La tarde de este miércoles, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio detalles sobre una investigación que actualmente desarrolla la Fiscalía en cuanto a una conspiración de carácter transnacional en la cual está vinculada la petrolera estadounidense ExxonMobil y varios dirigentes de oposición y prófugos de la justicia venezolana. Veamos. Luego de varias diligencias de investigación, se logró identificar una serie de financiamientos provenientes del lavado de activos de organizaciones internacionales y empresas extranjeras como la ExxonMobil. Dichos financiamientos monetizados a través de criptoactivos está detrás de ello Damian Merlo, un estadounidense ex empresario de telecomunicaciones y ex asesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor y asesor. No nos extraña de Nayib Bukele, quien tenía como punto de contacto a Savoy Yandong Wright, también estadounidense quien ya se encuentra detenido, que utilizó la criptomoneda y grandes sumas de efectivos para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar. Pilar II, ciudadano estadounidense, mantenía relaciones económicas con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Aptul, líderes de la organización Sumate. Quiero destacar que esta persona conjuntamente con Henry Alviares dirigían acciones desestabilizadoras y conspirativas, auspiciadas previamente, y eso no nos debe sorprender, por un grupo de sujetos prófugos de la justicia que se encuentran de manera cobarde en el extranjero. Estos tristemente conocidos como John Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolansky, Lester Toledo, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Rafael Ramírez. Hemos solicitado las respectivas órdenes de aprehensión, todos ellos vinculados a los delitos de, los cuales serán imputados luego de ser puestos a la orden del Ministerio Público para ser presentados ante los tribunales competentes, por los delitos de traición a la patria, conspiración, en este caso, con una potencia extranjera, para lesionar al Estado y al pueblo venezolano, legitimación de capitales y asociación para delinquidos. Gracias por ver el video.